Gracias por ver el video De hecho, ni siquiera va a ser Ana, voy a ser yo. ¿Estamos en directo? ¿Esto ha empezado? Bienvenidos al verdadero track bueno. Yo os lo dejo caer. Y tomando asiento, tenemos con nosotros hoy a doña Ana, cirujano Garzo, que es diseñadora de negocio digital especializada en tipografía, branding y WordPress. Además de eso, hace un montón de cosas. Es organizadora del grupo de WordPress Torrelodones, que va a haber sorpresitas probablemente pronto. Es embajadora desde hace poco de Piensa Solutions, uno de nuestros patrocinadores bronce. Y aparte con el señor Pablo Moratinos, tenéis ahí el billete a Chatanuba todos los lunes y algún jueves, aparentemente. Y me hace mucha ilusión que Ana esté aquí, porque ella estuvo en 2018, tenía charla a las 9.50. Ana estuvo en la WordCamp de 2019, tuvo charla a las 9.50. ¿Ah, sí? Este año dijimos, vamos a dejarla descansar. Y de repente, a última hora, curiosamente, un oponente no ha podido venir y tenemos a Ana, cirujano, a las 9.50. ¿Esto quiere decir algo, no? Aquí, yo no voy a decir nada, que cada uno ate sus cabos, pero nos alegra mucho tenerte a las 9.50, un año más. Y nos va a hablar de cómo diseñar el checkout de WooCommerce para aumentar la conversión. Muchas gracias, Ana. Vos días, moitas grazas por vir a otra cabaixo. Espero que gocedes con este relatorio. Bueno, ¿cómo diseñar el checkout de WooCommerce para aumentar la conversión? Antes de empezar con la charla, me voy a volver a presentar. Ya me ha presentado Juan muy bien, pero bueno, para que os acordéis de mí. Soy coorganizadora de Torrelodones WordPress Meetup y este año, en marzo, tenemos la WordCamp de Torrelodones en la Sierra de Madrid. Hay un ave a Madrid, en media horita estáis allí, así que os esperamos para la WordCamp. El 18 de marzo. Soy diseñadora de negocio digital, trabajo con WordPress. Embajadora de Piensa Solutions, que es una empresa de hosting que tiene un producto especializado en WordPress gratuito, súper chulo. Profe en 3 y media school de diseño, sobre todo de Figma. Y podcaster en un billete a Chatanuga, todos los lunes a las 10 y media, hablando de mucho WordPress, negocios online, diseño y marketing. Os invito también a que conozcáis el podcast si no lo conocéis. Y me podéis seguir también en Twitter, en Aceruja. El checkout es algo muy parecido a esto, esto sería un checkout convencional, el checkout es la página de pago, donde se hacen las transacciones, donde efectivamente se realiza la compra de una tienda online. ¿Por qué esta charla, así improvisada en el último momento cuando me llamaron? Digo, vale, pues algo muy concreto, pero que tiene mucho potencial, ¿no? Porque en una tienda online hay lo que se conoce como el Customer Journey, el viaje del cliente, que empieza, el cliente aterriza en la landing page, que puede ser la que esté mejor posicionada. Si tenemos muy buen branding será la página de inicio, si somos nuevos seguramente será la página de inicio, pero si estamos haciendo alguna campaña o tenemos muy bien posicionado, puede ser la página de producto, ¿no? Estamos haciendo alguna campaña en Google AdWords, por ejemplo, irá directamente a la página de producto. Si tenemos un buen contenido en el blog, pues será un artículo del blog, ¿no? Entra el usuario por ahí, después puede ir a la página de producto o a la página de listados, donde están los listados de los productos y se van cayendo por el camino, ¿no? Cuando el usuario llega puede que abandone la tienda online en una de estas páginas de todo el Customer Journey, ¿no? Y al final, pues llega al checkout, ¿no? Si ya ha llegado al checkout es que ha pasado todas esas barreras, ¿no? Entonces, optimizar el checkout, si solo podemos optimizar una cosa en una tienda online, vamos a empezar por el checkout. Busqué para esta charla cuál es el porcentaje de abandono del carrito, ¿no? Google me decía, ¿no?, en castellano que era un 84,98% de abandono del carrito. Si lo buscaba en inglés, pues era un 69,57%. Yo siempre hago diseño basado en datos. Claro, depende de quién haga el estudio, pues te dice una cifra u otra, ¿no? El estudio de FLA 101, que hace un estudio de e-commerce todos los años con e-commerce españoles, también arroja una cifra del 70% de abandono del carrito. ¿Esto qué es? Pues las personas que ya están, ya han hecho todo ese Customer Journey y llegan, ya están con la tarjeta en la mano y abandonan. Claro, solo compra un 15% o un 30%, a todos los demás los perdemos, ¿no? O sea que hay mucho margen de mejora ya en esa parte final del Customer Journey, ¿no? Claro, dices, haces diseño basado en datos, pero si es una tienda nueva, ¿qué datos tienes, no? Como, claro, hay que medirlo todo, lo que no se mide no se conoce, lo que no se mide no se puede mejorar. Digo, ya, pero es una tienda nueva, ¿no? Estoy diseñando una tienda que no tiene datos, ¿no? Bueno, nos basamos en los estudios que se hacen de otras tiendas, ¿no? Resumen, si quieres mejorar tu tienda online empieza por el check-out. Esto creo que, si ya con que sepamos esto, ya, a ver. Vale. Esto sería un check-out al uso, fijaos que el check-out es un proceso muy estandarizado, todas las tiendas tienen su check-out y en todas hay que recoger más o menos la misma información, ¿no? Necesitamos los datos del cliente para poder cobrarle y, sin embargo, a pesar de ser tan estandarizado, pues, fijaos que no se consigue, en la mayoría de los casos, diseñar muy bien porque la tasa de abandono, como hemos visto, es súper alta, ¿no? Entonces, como algo tan estandarizado y que siempre hay que tener en todas las tiendas funciona tan mal, ¿no? Que hay realmente una conversión muy baja cuando el usuario ya ha llegado aquí, ya tiene la tarjeta en la mano y, sin embargo, se cae mucha gente, ¿no? Claro, muchas veces vamos pasando por todo ese customer journey y sabemos que vamos a tener la oportunidad de, antes de darle al botón de finalizar compra, de pensárnoslo. Yo voy a ir añadiendo productos al carrito, voy a continuar, me voy a informar de este producto, este otro, yo voy añadiendo cosas al carrito que ya sé que hasta que no le dé al botón de finalizar compra no me van a cobrar nada. Entonces, muchas veces, simplemente pues para ver un poco cuál es el precio final, porque, bueno, a veces te añaden los gastos de envío o te añaden serie de cosas, muchas veces vamos a check-out pero no tenemos a lo mejor intención de compra, ¿no? Entonces, a través del diseño podemos, ya que tenemos ahí al usuario que igual no tiene intención de compra, ya que lo tenemos ahí, mediante unas buenas prácticas de diseño de experiencia de usuario podemos hacer que el usuario efectivamente compre, ¿no? Aunque en principio estuviera solo llegando al check-out sabiendo que hasta que no le dé a finalizar compra no va a comprar, ¿no? Entonces, vamos a ver estos consejos para una vez que está aquí el usuario que al final le dé al botón de finalizar compra. ¿Por qué hay tanta baja conversión, no? Vamos a ir viendo cosas que se hacen mal y cómo se podrían hacer bien, ¿no? A ver, el check-out es un formulario. ¿A quién le gusta rellenar formularios? A nadie, ¿no? Es un rollo rellenar un formulario, con lo cual hay que hacerlo lo más fácil posible. Todos los formularios tienen que tener solo una columna, esto no solo para el check-out sino para cualquier formulario que diseñemos, porque si le ponemos dos columnas al final el usuario tiene que rellenar los campos, bajar y luego tiene que subir a continuar rellenando campos, siempre todos los campos en una única columna y que no tengamos que estar subiendo y bajando para cumplimentarlos, ¿no? La columna a la derecha tenemos un resumen de la compra, pero no tenemos campos que cumplimentar, es solo cosas que nos dan información sobre lo que estamos comprando. Eso es el primer tip, siempre en una columna, ¿no? He dicho que cuanto más fácil, mejor, ¿no? Cuanto más sencillo, mejor. Cuanto más minimalista, mejor. No pidamos datos que no sean estrictamente necesarios. Los clientes siempre nos piden que pongamos muchas cosas, ¿no? Ay, ponme, aunque no sea un producto para enviar, es un producto digital, pero vamos a pedirle el código postal porque así luego hacemos un estudio de en qué provincia, a qué provincia vendo más y así eso me sirve para personalizar y a los gallegos les hablo en gallego, a los vascos les hablo en euskera, ya, ya, pero eso se lo podemos pedir después, ¿no? En una conversación posterior con el usuario le podemos fidelizar. Pero ahora, en la primera compra, antes de tener los datos del usuario, lo que queremos es que compre, que nos dé por lo menos el correo electrónico. Luego, ya una vez que tengamos el correo electrónico y que haya comprado algo, ya después le podremos pedir lo que queramos, ¿no? En la primera compra, solo la información imprescindible, ¿no? Entonces, no solicitar información de envío si es un producto digital, ya pediremos después lo que haga falta. La información de facturación, muchas veces, como particulares, no necesitamos factura, pues no me pongas, no me pidas los datos de facturación, ¿no? Incluso, quítalos y si quieren factura, ya nos pedirán la factura, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escrito para que nos den una factura? Y luego, bueno, esto todo siempre disclaimer. Yo voy a dar muchos datos de cosas que pueden ser mejor y por qué son, pero cada caso es distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una tienda online, un negocio especializado para profesionales autónomos, claro, yo si no veo, si estoy comprando algo para un cliente o relacionado con mi actividad profesional y no veo claramente que me voy a poder declarar el gasto, a lo mejor no hago la compra en esa tienda. Yo sí que necesito ver, si estoy comprando algo como autónoma, que me piden la información de facturación. Digo, a ver si luego esto no me voy a poder declarar el IVA, entonces, pensemos, ¿hay que pedir facturación? A veces sí, a veces no. Normalmente, es mejor quitarlo, ¿no? Entonces, siempre pensar si los campos son imprescindibles, ¿no? Ponemos primero arriba todos los datos que van a cambiar el precio total del producto. El usuario, como decíamos antes, muchas veces llega al checkout para ver cuánto es el precio total, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo siempre arriba. Si tenemos un cupón de descuento, si tenemos que según el tipo de envío, si es estándar o express, o si lo envuelves para regalo, si cobramos más o menos según el envío que se seleccione, pues también lo vamos a poner arriba para que inmediatamente el usuario vea siempre, tenemos que quitarle el miedo al usuario y que siempre sepa que lo que está comprando es lo que quiere comprar. Entonces, todas estas opciones que modifican el precio, las ponemos arriba. Ojo con el cupón, tiene que estar arriba. Si alguien tiene un cupón, tiene que encontrar fácilmente dónde introducir el cupón, pero no pongamos el cupón con un campo grande, enorme. Por supuesto, si no tenemos cupones, lo quitamos del todo. Y si tenemos cupón, lo ponemos para que el que lo esté buscando lo encuentre con un desplegable o tal, pero no lo ponemos muy visible, porque si lo ponemos muy visible, el usuario se va a ir a buscar cupones de la tienda, no sé qué. Entonces, se va a ir y ya se va a poner a ver vídeos de YouTube y le hemos perdido. Entonces, esa sería la recomendación. Hay un 30% de abandono de Checkout cuando te piden que te registres. No queremos que las tiendas tengan nuestros datos y cuando nos piden registrar, me tengo que registrar para comprar, pues nos molesta tanto que abandonamos. Hay un 30% que es altísimo. Entonces, lo mismo, facilitar que puedan comprar sin registrarse o que puedan registrarse con su cuenta de Google. Hay muchos plugins para esto. Los puntos de fuga, hablábamos con lo del cupón. En Checkout hay que personalizar la plantilla para que el encabezado y el pie de página sean diferentes en la página del Checkout, distintos a los del resto de la tienda online. El logo lo podemos poner para confirmar al usuario que sigue estando en nuestra tienda, quitarle ese miedo, que sepa que está comprando lo que quiere, pero le quitamos el enlace, quitamos todo el menú principal, que no se vaya a buscar nada ni a comprar otra cosa. La política de reembolso y devolución es muy importante que la pongamos porque muchas veces podemos comprar porque estamos tranquilos de que luego lo vamos a poder devolver. Entonces, la incluimos en el Checkout, pero en una ventana modal, en un pop-up, no en otra página. Entonces, son cosas que tenemos que poner para darle tranquilidad al usuario, pero las ponemos siempre con un pop-up y que no se vaya, tenemos que evitar los puntos de fuga. En cuanto al pie de página, es obligatorio poner los enlaces a las páginas legales, aviso legal, política de cookies, política de privacidad, eso no los podemos quitar, pero yo creo que no son puntos de fuga porque ¿quién se va a ir a leer el aviso legal, la política de privacidad? Eso no es un punto de fuga porque nadie hace clic ahí. Bueno, si hacemos clic ahí, cuando estamos haciendo la web a un cliente para inspirarnos en los textos legales de otras páginas. Entonces, reís que esas risillas. Pero solo nosotros, la gente normal no visita esos enlaces. Pero igualmente, en el Checkout, los ponemos en una ventana modal, en un pop-up, para que nadie se vaya. Como decía antes, tenemos que darle mucha seguridad al usuario de que compra lo que quiere comprar y para eso, en la ventana de la derecha le vamos dando la información que necesita el usuario para confirmar los gastos de envío. Ya con Amazon, nos hemos acostumbrado a que los gastos de envío sean gratuitos. Pues vamos a incluirlos en el precio. Si podemos decir gastos de envío incluidos, pues mucho mejor. Y que esté claramente o si hay alguna modificación por el envío, pues que claramente aparezca. El tiempo de envío, también muy importante. Incluir también el tiempo de procesado, porque muchas veces se pone el tiempo que tarda la paquetería en llegar, pero si tardas un día en procesar el producto por cualquier motivo, pues también hay que incluirlo en el tiempo que va a tardar el usuario en recibirlo. Tengo que saber cuándo voy a recibir el producto y todas estas cosas que estén muy claras. Las valoraciones, también confirmamos al usuario que está comprando un producto que tiene buenas valoraciones. Las facilidades de pago, también es alucinante el porcentaje de abandono cuando no hay facilidades de pago. Mucha gente, leí ayer en Twitter que hay un 30% también de abandono cuando no se puede pagar con Google Pay, perdón, Apple Pay. Decía yo, si no tengo Apple Pay, no pago, porque Apple Pay tiene tus datos y entonces no tienes que rellenar nada. Ya directamente pagas con Apple Pay y entonces hay que dar todas las facilidades. ¡Jo, es que Paypal me cobra mucha comisión! Ya, pero será mejor tener Paypal, que la gente confíe en Paypal, porque es muy conocido. Será mejor tener Paypal y que te cobre más comisión que no tenerlo y no realice la compra. Entonces, dar facilidades, incluso transferencia. Muchas veces hay clientes, si son mayores o desconfianza de algún tipo, pues que prefieren pagar con transferencia. Entonces, todas las facilidades de pago que podamos y además que estén bien visibles. La fiabilidad. Es muy curioso cómo a través del diseño podemos hacer que el cliente se sienta más seguro. Hay otros estudios que dicen que sombreando el campo donde hay que introducir la tarjeta de crédito, el usuario piensa que ese campo está securizado, como está sombreado, como tiene un borde más grueso, piensa que ahí justo es donde actúa el certificado SSL. Le ponemos el candadito y dice, sí, sí, tiene candadito, entonces es seguro. Bueno, las tiendas fake también tienen el candadito, el sombreado, pero bueno, es que están muy bien hechas. Entonces, siempre vamos a hacer eso, cambiar el aspecto para dar más confianza. Y todos estos son todos los trucos. Igual, simplemente haciéndole una foto a esta diapositiva, ya tenéis toda la infografía de la checklist de cuando hagáis un checkout en qué cosas hay que pensar. Como he dicho antes, en el disclaimer, dices, ah, bueno, Ana, entonces, yo hago todo esto en todas las tiendas y ya está, tengo un checkout optimizado que va a convertir, que va a bajar la tasa de abandono. Bueno, he hecho también algunos comentarios sobre esto antes, ¿no? Depende de la tienda, Muchas veces decimos, no, no pidas los datos de facturación. Bueno, depende. O pon los gastos de envío. Bueno, depende, porque si tienes unos gastos de envío muy altos, por lo que sea, entonces siempre cada tienda online es un mundo y hay que pensarlo, Pero esta checklist nos ayuda a saber en qué hay que pensar concretamente, y quiero terminar con una reflexión, porque la optimización de la conversión nunca tiene fin, una vez que tengamos hecha la tienda pues se pone a medir, hacemos test A-B y vemos si efectivamente lo que hemos diseñado en base a los estudios de otras tiendas para nuestra tienda vale o no vale, así que no dejéis de medir, contad con los analistas que nos dan mucha información a los diseñadores para vender más. Y graciñas. Si tenéis alguna pregunta que sea fácil, por favor. Es el momento. Ahora, vaya, ahí hay preguntas. ¿Influye que se pague fuera de la tienda? O sea, en el ratio de conversiones que saltes a RedSys me refiero. Claro, siempre que salgas de la tienda es peor. El plugin de José Conti, el no oficial de RedSys sino el de José Conti no te saca de la tienda aunque tengas un TPV del banco y ahora es el que recomiendo que se use. Quería saber si realmente es importante y da confianza que esté en la tienda que no vayas a la web de RedSys. Todo lo que sea mantener al usuario en nuestra tienda, en nuestro dominio va a ayudar a que se realice la conversión porque si te vas al banco, ya en la página del banco tú no tienes control. Lo importante es tener control sobre el usuario. No me sé el dato, lo podría buscar. No me sé el dato pero estoy convencida de que es así. Aquí otra pregunta. Hola, muchas gracias. ¿Qué piensas de Apple Pay de tenerlo solo en el checkout o integrado en las páginas del producto? Y segundo, si conoces alguna solución para que cuando pagues con Apple Pay puedas tener campos customizados de checkout porque normalmente si vas a Apple Pay no tienes que colocar datos ningunos pero también no tienes como recoger campos como el NIF o otros así. Si ponerlo en la página de producto o ponerlo en el checkout habría que verlo habría que estudiarlo no me atrevo a darte una respuesta y sobre plugins para optimizar el pago con Apple Pay yo le digo al desarrollador que trabaja conmigo oye hay que poner Apple Pay y que esté optimizado por favor entonces ya se encarga el desarrollador. No conozco ningún plugin yo te digo que el marrón de los plugins se lo dejo a la persona que trabaja conmigo y yo diseño y pido cosas pero los plugins Aquí otra pregunta adelante Hola, buenos días Ana gracias por la presentación ¿Eres más partidaria de Multistep Checkout? ¿Dividir los pasos en varios o one single page? Buena pregunta Porque con eso yo he visto siempre bastante debate y discutir con diseñadores Como decís los gallegos depende Entonces lo que hay que tener en cuenta son muchos pasos y muy necesarios tienes que pedirle todo a un cliente porque es una tienda que realmente necesita es que mira no puedo quitar ningún campo pero es que tiene que ser minimalista es que es un rollo rellenar formularios y ya, ya pero es que necesitamos todo si no, no puedo enviarle el producto Vale, pues por lo menos vamos a dividirlo en pasos para que sea esto un poco más le decimos cuántos pasos son lo dividimos es más asequible Si tienes pocos campos no lo dividas en pasos porque ya es que se le hace bola uff, cuatro pasos y luego para pedirme dos cosas entonces un poco de coherencia en eso si son muchos divídelo vamos por partes pero si son pocos una columna y que el usuario vea los que son de un primer vistazo ¿Alguna preguntilla más? ¿Todo claro? Todos vais a poner en práctica y vender mucho más ¿Tú aquí tienes una pregunta o no lo vas a poner en práctica? No hablaste de colores porque los diseñadores usualmente hablan todos de colores ¿Tú optaste por no hacerlo? ¿Por qué no te viste tiempo? ¿O por qué para ti no es importante? Es muy importante en este caso estaba hablando de diseño más experiencia de usuario que diseño visual pero es verdad que como la charla la tuve que preparar ayer pues oye he improvisado todo lo que he podido pero es muy buena pregunta me das pie para explicar una cosa que sí que estaba en el esquema que veis que todo tiene color todo tiene grises ¿no? escala de grises excepto el botón de finalizar compra que tiene el botón o sea el color de acento de la Ponte Workamp es el color corporativo entonces usamos el color de acento para el botón de finalizar compra y solo para el botón de finalizar compra bueno y el logo también que está ahí pero bueno no molesta ¿no? o sea la vista ahora mismo ¿dónde se os ha ido? directamente al botón de finalizar compra ¿no? gracias a aparte del tamaño gracias al color también por supuesto jerarquía visual imprescindible es verdad muchas gracias José José ¿no? vamos a decir tu nombre en portugués es que es muy difícil ¿alguna última pregunta? ¿alguien? no? pues muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos